No hay apenas participación ciudadana y que esto sea así es especialmente grave en una ciudad como la nuestra, donde los desafíos que se nos presentan como pueblos son bastante considerables. Y esto no es algo que diga yo, que digamos nosotros, esto es algo que se desprende de todos los discursos, todos los informes o propuestas, vengan de donde vengan. Y para terminar con esta problemática, desde Ceuta ya optan por abrir los canales de participación y las instituciones a la ciudadanía. Iniciar un procedimiento de revisión a través de la constitución de un grupo de trabajo donde se incluya a todos los grupos políticos con la intención de, en el plazo máximo de cuatro meses, se disponga de una propuesta para su posterior tramitación. Una propuesta que solo Vox ha criticado, siendo el único que se ha mostrado en contra y dirigiéndose así a Ceuta ya. Nosotros entendemos que este grupo apuesta por ese modelo comunista, podemita, de asambleas populares, círculos, etc. Y entiendo que ese modelo es el que quiere extrapolar al funcionamiento político y social y participativo de la ciudad. El resto de formaciones, incluido el Ejecutivo, sí que han apoyado la renovación del reglamento actual. Son muchas las vías que tenemos para potenciar esta participación y más ahora con las nuevas tecnologías. Pero como pasa en tantas otras cosas, la participación se suele quedar en una mera declaración de intenciones que nunca termina de hacerse realidad. Desde esta formación vamos a apoyar cualquier iniciativa que suponga fomentar la participación ciudadana y además consideramos que será positiva la actualización del reglamento de participación que data del año 2001. Reuniremos o la Comisión de Educación o la de Hacienda para tratar el asunto de la actualización del actual reglamento que ya existe. Sí que ha querido incidir la consejera de Hacienda en que... Todas las personas que tienen algún interés en alguna actividad, ejercicio de algún programa, de alguna política que quiera exponerla a cualquier miembro del Gobierno, tiene siempre las puertas abiertas y los canales de comunicación abiertos. Afirmación que ha hecho Chandiramani tras las críticas de la diputada por Ceuta ya, Julia Ferreras, sobre el silencio administrativo que se da en el Ayuntamiento de Ceuta. Es una frase que, por desgracia, se escucha bastante en la calle y es que en el Ayuntamiento te reciben si el presidente quiere y cuando el presidente quiere. No obstante, la propuesta ha salido adelante con el apoyo de la gran mayoría de la Asamblea y la consejera de Hacienda se ha comprometido a reunir a la comisión correspondiente para que se comience a trabajar en la modernización del reglamento para la participación ciudadana en Ceuta.